Música Música Pabecito Hola Un bebé chiquitowithando papi y si quiere comer hoy día Por eso en? Díganme lo que quiera comer Díganme si quiere merendar Cuéntame. ¿No quieres? Foggy. No. No. ¡Ay, ay, ay! Ay, no. Papi, ven. No, ya. Si es papatito, no. Chiquito, no. No, corazón, bello. Papi, no, no hagas eso. Ya, a ver, ya basta, basta, basta. Aquí se va a quedar esto. No quieres. Sí. ¿Y aquí? Sí. Papacito, hazme cáncer, cáncer. No, no me estás haciendo gas. Corazo, no me estás haciendo gas. No, no me estás haciendo gas. No me estás haciendo gas en war. No, no. No, no ninguna. No! Se miente. No. ¿Dónde está? es un gran frijol pues y 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 Gracias por ver el video.